Bueno, buenos días. Muy buenos días a todas. Buenos días a todos. Vamos a continuar. Estábamos viendo, si recuerdan ustedes, el tema del tejido calloso, que ya es una de las aplicaciones de la biotecnología vegetal. Habíamos visto en las tres primeras unidades, pues habíamos hablado acerca de cuestiones generales que se aplican en todos los diferentes ámbitos de la biotecnología vegetal. Y ahora, a partir de la cuarta unidad y en realidad todas las que nos restan o nos quedan del curso en adelante, pues vamos a estar hablando ya de aplicaciones concretas. La primera aplicación de la cual estamos haciendo referencia es el cultivo, el mantenimiento y los diferentes usos que puede tener el tejido calloso en el contexto de la biotecnología vegetal. Ya habíamos definido el tejido calloso, pues es el tejido quizá más sencillo que podamos entender porque normalmente un tejido está formado por varios tipos celulares. En este caso, el tejido calloso son únicamente células indiferenciadas. No hay diferentes tipos, al menos morfológicamente, genéticamente puede haberlos. Morfológicamente no hay diferentes tipos y no vamos a tener ninguna estructura distintiva. Es decir, no vamos a ver ninguna señal de diferenciación en ese tejido. Entonces, vamos a, terminamos de hablar o de platicar un poco el día de ayer sobre cómo obtenemos el tejido calloso, cómo lo vamos a mantener a multiplicar y vamos a platicar el día de hoy ya acerca de las aplicaciones biotecnológicas, para qué lo podemos usar en el contexto de esta tecnología. Me voy a permitir, como siempre, compartir la pantalla. Les voy a pedir también, como siempre, que cuando la puedan ver en su pantalla, este, alguna, alguno de ustedes me avise, por favor. Ya se ve. Muchas gracias. Bueno, habíamos definido, se acuerdan ya, lo que es el tejido calloso. Habíamos hablado también de en qué casos lo podemos encontrar en el contexto natural, es decir, fuera de un laboratorio de biotecnología. Y ya en la cuestión o desde el punto de vista de la biotecnología, hablamos de que para obtener tejido calloso necesitamos tomar un explante de preferencia, como siempre o de manera general decimos, un explante joven, un tejido joven. Acuérdense, siempre los tejidos jóvenes son los que nos van a responder mejor, más rápidamente. Ese explante lo vamos a colocar en un medio de cultivo rico, como por ejemplo, el medio MS, que es el más rico de los que se conoce, o el medio de gambor o B5. En fin, podemos utilizar cualquier medio de cultivo que sea rico en nutrientes. Recuerden ustedes que el tejido calloso es de muy rápido desarrollo, genera rápidamente nuevas células, por lo tanto requiere de un medio rico, perdón, para poder sostener esto. Y para obtener el tejido calloso en sí, es decir, el estímulo que necesitamos dar nosotros para que se genere tejido calloso, es aplicar en el medio de cultivo ausinas y citocininas, que son dos grupos de reguladores de crecimiento. Los vamos a estar aplicando al mismo tiempo, es decir, el medio de cultivo va a tener tanto ausinas como citocininas. De preferencia, aunque puede haber excepciones, como en todo en esta tecnología, de preferencia vamos a utilizar compuestos sintéticos, compuestos sintéticos tanto del grupo de las ausinas, como pudiera ser el 2,4-D, el picloram, que son los más utilizados, o el ácido naftalén acético, y los vamos a combinar con citocininas de preferencia también sintéticas, como sería la cinetina y la benziladenina. Con esto, normalmente vamos a obtener tejido calloso en prácticamente todas las especies en las que lo intentemos. Si se fijan, son tres factores, un esplante joven, un medio de cultivo rico y la combinación de ausinas y citocininas en el medio de cultivo, de preferencia ausinas y citocininas sintéticas. Para mantener el tejido calloso, eso es como les platiqué antes, es la forma como lo vamos a obtener. Para mantenerlo, pues simplemente hay que mantenerle los nutrientes en el medio, es decir, lo vamos a tener que estar subcultivando a medio nuevo porque su tasa de crecimiento nos va a agotar rápidamente los nutrientes. Por lo tanto, dependiendo de la especie, pero entre cada tres y cada ocho semanas, esto depende de la velocidad de crecimiento de la especie, tenemos que hacer el subcultivo. Subcultivo no es más que tomar segmentos de tejido calloso que ya tenemos y transferirlos a un medio de cultivo nuevo, un medio de cultivo fresco, en donde pues se va a mantener su proliferación y tarde o temprano, en este periodo de tres a ocho semanas, pues nos va a volver a llenar ese recipiente. Al momento de estarlo manteniendo, indirectamente lo estamos multiplicando. ¿Por qué? Porque de cada recipiente lleno de tejido calloso, pues fácilmente podemos obtener cinco, ocho, diez nuevos recipientes que después de este periodo de tiempo se van a volver a llenar de tejido. Al momento de estarlo manteniendo, también podemos aprovechar para estarlo seleccionando. Eso quiere decir que cuando yo voy a subcultivar, por ejemplo, este tejido que tengo en la fotografía, voy a procurar eliminar o no tomar, simplemente no utilizar las zonas que yo vea más oscuras. Acuérdense, la aparición de un color café, café oscuro o incluso hasta negro, pues es índice, es indicio, perdón, de células ya que están en etapa de senescencia. Son células que ya están cerca de morir, son células que ya no me van a responder, por lo tanto no tiene mucho sentido que yo subcultive estas regiones porque lo más probable es que ya no respondan, simplemente se van a morir. También comentábamos el día de ayer que es importante si yo voy a hacer un trabajo formal, es decir, no sólo quiero obtener el tejido, sino que quiero, por ejemplo, obtener resultados que sean publicables en una tesina, en una tesis de posgrado, en un artículo, pues debo también determinar la tasa de crecimiento del tejido y para determinar la tasa de crecimiento del tejido, pues simplemente el inóculo inicial lo voy a pesar y después cada cierto periodo, que puede ser cada día, cada dos días, cada tres días, dependiendo de la tasa de crecimiento, voy a tomar una muestra y la voy a volver a pesar. De esa manera yo voy viendo cómo va incrementando la biomasa del tejido. Otra característica del tejido calloso es que el tejido calloso no es muy estable desde el punto de vista genético. Las células del tejido calloso normalmente las vemos iguales, es decir, no las vamos a poder diferenciar en cuanto a su morfología, sin embargo, genéticamente sí suelen ser diferentes, sobre todo conforme pasa el tiempo, yo voy manteniendo ese tejido calloso ya quizá por meses o por años. Se van acumulando algunos errores o cambios genéticos, como son células que se dividen muy rápidamente, es muy probable que durante ese proceso de división se cometan errores y esos errores se van manteniendo y se van multiplicando de forma tal que en mi tejido calloso voy a empezar a encontrar alteraciones de diferente tipo en cuestiones genéticas. Las células van a seguir siendo muy parecidas, es decir, yo no voy a ver cambios de forma en las células o algo que sea fácilmente perceptible, pero genéticamente va a estar habiendo cambios. Más adelantito vamos a describirlos ya con detalle. Aquí en esta fotografía podemos ver un ejemplo de eso. Si se fijan ustedes, en cuanto a la forma de las células son muy parecidas, es decir, no veo yo cambios morfológicos espectaculares en la forma de las células. Sin embargo, es muy obvio que algunas de las células de este tejido calloso están sintetizando un pigmento, un pigmento rojo, en este caso serían betalainas, y otras células no lo están haciendo. Eso quiere decir que bioquímicamente sí son diferentes, es decir, hay una diferencia en cuanto a su comportamiento bioquímico y ese comportamiento bioquímico hace que unas sinteticen y otras no sinteticen pigmento. Esto es un indicio de que genéticamente ya está habiendo algunas alteraciones. Hay poblaciones celulares que ya genética y en consecuencia bioquímicamente son diferentes. Entonces, una consideración que siempre hay que tomar en cuenta es que cuando manejamos tejido calloso estamos sujetos al riesgo de que nuestras células tengan alteraciones genéticas y eso, como lo comentábamos el día de ayer, depende de lo que yo busque. Puede ser bueno o puede ser malo, pero siempre debo de estar consciente de que el tejido calloso me va a generar estas alteraciones. Bueno, estas son características generales del tejido calloso. Ahora vamos a platicar un poquito de sus usos, para qué nos puede servir. No sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta o alguna duda. Vamos a hablar en la siguiente diapositiva de cuáles son los usos del tejido calloso. Simplemente quiero aprovechar esta diapositiva, pues para ser evidente uno de los usos, quizá el uso más obvio, no quizá más importante, pero sí el más obvio que le podemos dar al tejido calloso. El tejido calloso nosotros lo podemos cultivar, mantener en grandes cantidades con la finalidad de aprovechar los compuestos químicos que produce. Entonces, aquí podemos ver claramente cómo el tejido calloso, aunque no es un tejido diferenciado, nos va a estar produciendo metabolitos, metabolitos que pueden ser de alto valor. Por lo tanto, uno de los usos más importantes del tejido calloso es utilizarlo para la producción de compuestos de metabolitos. Entonces, ¿cuáles son ahora sí los diferentes usos del tejido calloso? Bueno, en investigación básica, es decir, en desarrollo de conocimiento, el tejido calloso es un modelo muy útil, muy fácil de usar para diferentes tipos de estudios, por ejemplo, sobre metabolismo celular, sobre producción de metabolitos secundarios, sobre fitotoxicología, es decir, el efecto tóxico de algunos compuestos sobre la célula vegetal, también sobre la estructura celular. ¿Por qué el tejido calloso es adecuado? Porque el tejido calloso lo podemos mantener muy fácilmente y el tejido calloso son poblaciones celulares, al menos morfológicamente muy similares. Por lo tanto, yo le puedo aplicar cualquier tratamiento para conocer su respuesta. Por ejemplo, si yo quiero ver cuánto tóxico es un metal pesado para un tejido de cierta especie de planta, pues yo puedo utilizar un sistema de tejido calloso. Puedo poner simplemente ese metal pesado en el medio de cultivo y ver cómo afecta al tejido. Es mucho más fácil hacer esto en un cultivo de tejido calloso que hacerlo, por ejemplo, en plantas que están creciendo en un entorno natural. Ahí sí se me dificultaría cómo aplicar el metal pesado, cómo hacer para no contaminar el entorno al aplicar este metal pesado, cómo controlar el que la planta realmente lo tome por la raíz y entonces yo realmente vea su efecto. En fin, hay muchos fenómenos a controlar. Sin embargo, en tejido calloso yo puedo hacer diferentes tipos de estudios sobre el efecto también, por ejemplo, de algunas cuestiones de estrés como la falta de agua, el exceso de sal, las temperaturas muy altas o muy bajas, el ataque de patógenos, en fin, todo lo que yo quiera estudiar lo puedo estudiar de una manera muy fácil sobre tejido calloso. Sobre todo, insisto, si comparamos con estudiarlo en sistemas de plantas completos. Esa es una aplicación. Esta aplicación, pues realmente no podríamos hablar de biotecnología porque no son aplicaciones prácticas, sino más bien del uso del tejido calloso en cuestiones de ciencia básica como sistema o como modelo. Así como en fisiología, en toxicología animal podemos utilizar, por ejemplo, cultivos de células incluso humanas para estudiar diferentes fenómenos. En el caso de los vegetales, pues el cultivo de tejido calloso se puede utilizar con esos mismos fines. Bueno, otra aplicación. El tejido calloso puede ser una etapa o un paso intermedio para la regeneración de plantas. Si se acuerdan, decíamos que el tejido calloso, por definición, son células indiferenciadas. Sin embargo, si yo le cambio las condiciones al medio de cultivo, es decir, si yo cuando subcultivo el tejido calloso no lo hago al mismo medio, sino lo hago a un medio de cultivo diferente, ya más adelante veremos qué le tendríamos que hacer estos medios. Yo puedo hacer que ese tejido calloso, que era indiferenciado, ahora sí se diferencie y me empiece a producir nuevas plantitas. Es decir, a partir de tejido calloso, yo puedo volver a obtener, regenerar nuevas plantas. Si se fijan, aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos un tejido calloso. Si se fijan, de color café, entre café oscuro, café intermedio, café claro. Y sobre ese tejido calloso pueden ver ustedes unas pelotitas de color verde. Si se alcanzan o si se fijan muy bien encima de las pelotitas se puede ver ya el inicio de la producción de espinas. Este es un tejido calloso de un cactus que está en proceso de regenerar plantas a partir de un proceso que se conoce como embriogénesis somática. Estas esferitas que vemos no son más que embrioncitos de cactus que se están produciendo en el tejido calloso. Por supuesto que el interés de esto es que cada una de estas pelotitas, cada uno de esos embrioncitos se puede convertir en un cactus completo que yo puedo adaptar, transferir a suelo. Entonces, a partir de tejido calloso yo puedo regenerar plantas completas por la vía de la embriogénesis somática, es decir, produciendo embriones. O también como lo vemos aquí abajo, aquí abajo tenemos un tejido calloso de color verde, verde brillante. Y sobre ese tejido calloso quizá no se vea muy bien porque no hay mucho contraste entre los colores, pero sobre ese tejido calloso podemos ver que están naciendo nuevos brotes de cactus. Acuérdense, brote es la parte aérea de una planta. Entonces, estos son la parte aérea de nuevos cactus. Este proceso es un proceso que se conoce como organogénesis. En la embriogénesis, acuérdense, se forma la planta completa con la parte aérea y la raíz. Aquí no vemos la raicilla porque nos quedaría hacia abajo, hacia el tejido calloso, pero estas ya tienen raíz. En cambio, estas no son solo la parte aérea. Yo las tendría que cortar con un bisturí en la campana y cambiarlas a un medio de cultivo que les permita el enraizamiento. Más adelante, insisto, vamos a ver cuál es la diferencia entre la regeneración por organogénesis o embriogénesis somática. Aquí lo importante es que el embrión, perdón, el tejido calloso, no el embrión, el tejido calloso me puede regenerar plantas completas. Es decir, yo puedo tener muchos cultivos de tejido calloso y luego convertirlos en plantas completas. Entonces, otro uso u otra aplicación del tejido calloso es como paso intermedio en la regeneración de plantas. Aquí sí hay que acordarnos siempre de una característica que tiene el tejido calloso, la variación, la inestabilidad genética. Eso quiere decir que si bien yo puedo regenerar plantas, estos nuevos cactus vienen de tejido calloso, sí hay un cierto riesgo de que esas plantas no sean exactamente iguales a la planta de la cual se inició el tejido calloso. Es decir, hay un riesgo de que tengan variaciones y esas variaciones, como comentábamos ayer, pueden ser buenas. Si yo busco, por ejemplo, generar nuevas variedades o, como vamos a ver más adelante, plantas resistentes a algún factor ambiental o pueden ser malas. Si yo, por ejemplo, estoy vendiendo plantas de cierta variedad y me estoy comprometiendo con la persona o las personas o empresas que me compran esas plantas a que las plantas tienen todas las características de cierta variedad, en ese caso no sería conveniente utilizar una vía de regeneración que pase por tejido calloso precisamente por el riesgo que yo tengo de obtener algunas variantes, algunas cuestiones raras que ya no se apeguen a las características de esa variedad. No sé si hubiera hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. ¿Para qué otras cosas puedo utilizar el tejido calloso? El tejido calloso yo lo puedo utilizar, fíjense bien, para el mejoramiento de las plantas, para obtener plantas más resistentes a algún fenómeno ambiental como las temperaturas extremas, como la sequía, como la salinidad, o en el caso de este ejemplo, fíjense bien, los metales pesados. Los metales pesados, si se acuerdan ustedes, son contaminantes muy nocivos. Se o normalmente se encuentran en la corteza terrestre, pero en cantidades muy bajas, sin embargo, actividades humanas como por ejemplo la minería contaminan el suelo con metales pesados. Cuando hablamos de metales pesados, acuérdense, hablamos por ejemplo de mercurio, de plomo, de cadmio, de zinc, etcétera, cromo, el cromo que es muy nocivo, muy dañino. Ese tipo de metales son tóxicos para los seres vivos. Normalmente las plantas no los van a resistir, se van a morir. Por lo tanto, un suelo contaminado con metales pesados no se puede cultivar ni se puede regenerar fácilmente, precisamente porque las plantas no son capaces de sobrevivir en presencia de altas cantidades de estos metales. Sí pueden tolerar cantidades pequeñas, que son las que normalmente encontramos en todo suelo, pero no van a poder tolerar grandes cantidades de metales pesados. Entonces, fíjense, ¿qué tiene que ver eso con el tejido calloso? Vamos a suponer que ustedes tienen un tejido calloso que ya tenga un cierto tiempo de que lo están manteniendo, es decir, no es un tejido calloso recién obtenido, sino ya tiene varios meses o incluso años que lo estamos manteniendo in vitro. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que en el tejido calloso se van a presentar alteraciones genéticas? Entonces, es muy probable que aunque visualmente no lo veamos, dentro de ese tejido calloso existan diferentes sectores o subpoblaciones celulares que ya se diferenciaron unas de otras a nivel genético. Es decir, ya hubo variación, por lo tanto, no son iguales todas las células. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense bien, vamos a colocar ese tejido calloso en el medio de cultivo normal en el medio de cultivo que siempre utilizamos para multiplicarlo. Nada más que a ese medio de cultivo le vamos a agregar una pequeña cantidad del metal pesado que nos interesa estudiar. Es decir, vamos a agregarle un ingrediente adicional que es el metal pesado. ¿Qué va a pasar? El metal pesado va a dañar a las células. Puede ser que muchos sectores del tejido calloso se me empiecen a necrosar, se me empiecen a morir precisamente como resultado de la presencia en el medio de cultivo del metal pesado. Pero también es probable que alguna de las subpoblaciones celulares que ya tiene cambios genéticos sea más resistente al metal pesado. Es decir, que como parte de esos cambios haya desarrollado un mecanismo que le dé mayor resistencia al metal pesado. ¿Qué va a pasar? Después de unas semanas de cultivo, yo voy a ver casi todo mi tejido calloso ya muerto o muriendo. Lo voy a ver de color oscuro, se va a ver feo, café oscuro, poco sano. Pero por ahí voy a ver una partecita pequeña de mi tejido calloso que se mantiene aparentemente bien, se mantiene viva. Esa pequeña partecita es la subpoblación de células que resultó más resistente al metal pesado. ¿Qué voy a hacer? Fíjense bien, voy a sacar esas células que se ven bien, las voy a colocar en un medio de cultivo nuevo, fresco, que tenga, siga teniendo el metal pesado. Nada más que como ya seleccioné esas células que fueron resistentes, se van a desarrollar muy bien, como si no hubiera metal pesado. ¿Por qué? Porque todas vienen de una subpoblación de células resistentes. Entonces yo voy a tener un tejido calloso resistente a esta concentración de metal pesado. ¿Qué hago? Fíjense bien, ese tejido calloso lo voy a tomar y lo voy a sembrar, lo voy a inocular en un segundo medio de cultivo. Y en ese segundo medio de cultivo, lo que yo hice fue aumentarle más la cantidad de metal pesado. Le subí la concentración de metal pesado. ¿Qué va a pasar? Se va a repetir el fenómeno, si se fijan. Algunas poblaciones celulares o la mayoría se van a morir. ¿Por qué se van a morir? Porque yo le aumenté la cantidad de metal pesado, ya no lo toleraron. Pero quizá haya dentro de este tejido una subpoblación celular que sí me aguante la segunda concentración, la más alta del metal pesado. Y entonces yo voy a repetir el proceso. Lo voy a seleccionar, esa porción, la porción que se vea bien, sana. Voy a eliminar todo lo muerto. Voy a volver a producir el tejido calloso completo y ese tejido calloso completo ahora va a ser resistente a la segunda concentración del metal pesado. ¿Qué se necesita para que sea resistente? Bueno, aquí en este lado del esquema vemos que de manera natural las células vegetales tienen algunos mecanismos que las defienden de los metales pesados. Sin embargo, estos mecanismos están adaptados para las concentraciones que siempre son muy bajitas que encontramos en suelos normales. Puede ser que algunas células del tejido calloso en ese estar cambiando genéticamente hayan mejorado algunos de estos mecanismos. Es decir, estos mecanismos funcionen mejor y eso va a hacer que esas células sean más resistentes que el resto y eso me va a permitir seleccionar esas poblaciones y generar tejido calloso que tenga esos mecanismos mejorados de resistencia a los metales pesados. Finalmente, ¿qué voy a hacer? Fíjense bien, una vez que haya hecho esto tres o cuatro veces subiendo cada vez más la concentración del metal pesado, lo que voy a hacer es regenerar plantas a partir del tejido calloso. Es decir, voy a producir plantas como lo vimos en la diapositiva anterior partiendo de mi tejido calloso y es muy probable que alguna de esas plantas me vaya a resultar resistente al metal pesado. ¿Por qué? Porque se regeneró de una población celular que a través de este mecanismo le conferimos o más bien la seleccionamos como resistente al metal pesado. Y fíjense bien, estas plantas yo las podría sembrar en suelos contaminados con esos metales pesados y se desarrollarían sin problemas. Es decir, yo podría reforestar esos lugares contaminados con estas plantas resistentes a metales pesados. A ver, perdón, no sé si quede claro esto, si queda claro cómo puedo utilizar yo el tejido calloso para, a través de la variación natural de este tejido y la selección que yo haga, obtener plantas, en este caso resistentes a metales pesados. Si queda claro, hubiera alguna pregunta. Yo tengo una duda, profe. Dime. Por ejemplo, todo esto parte de un tejido calloso que muta a través del tiempo, ¿no? Sí. Pero a lo mejor esperar un año o más para términos de investigación y que ni siquiera sea, o sea, que no tengas la certeza de que vaya a funcionar, pues a lo mejor no es muy rentable. Entonces, ¿no hay una forma de, como tú, inducir esas primeras mutaciones en el primer tejido calloso? Sí, hay una forma, lo vamos a ver más adelante. Si, si tú quieres o tienes prisa por llevar a cabo este proyecto y no tienes tejidos callosos que ya hayan sido, llamémosle así, que ya hayan envejecido, es decir, que ya tengan esto, puedes utilizar un mutágeno químico. Por ejemplo, hay compuestos, obviamente con cuidado porque son muy tóxicos para nosotros también, pero hay compuestos como la nitroso guanidina, el metil, metano, sulfonato, etcétera, con los cuales tú puedes acelerar, causar las mutaciones, no esperar un año, sino en cuestión de tres o cuatro días generar estas mutaciones. Igual, si dispones del equipo, puedes irradiar el tejido calloso, por ejemplo, con rayos X o rayos gamma. Sabemos que ese tipo de radiación es mutágena. Entonces, sí, más adelante lo vamos a ver, pero tú puedes, si lo que quieres es variación, sí la puedes acelerar utilizando un mutágeno químico o un mutágeno físico. En este caso sería radiación. No sé si quede, quede claro. Sí, muy claro. Gracias, profesor. Sí, muy bien. Si se fijan, bueno, no sé si ustedes se acuerden en alguna materia del área de biología. Hayan hablado de lo que es la evolución, ese proceso con el cual surgimos todos los seres vivos en el planeta, ese proceso tan interesante. Si lo recuerdan, la evolución se basa en dos fenómenos. Primero, la variación. Para que haya evolución, tiene que haber poblaciones diferentes. Una población en donde todos son exactamente iguales no puede evolucionar. Entonces, el primer requisito de la evolución es precisamente que haya variación. Y el segundo requisito es que haya selección natural. Es decir, haya ciertas presiones del ambiente que determinen quiénes van a sobrevivir y quiénes no. Y de esa manera, sobre la variación que ya hubo, se seleccionen las poblaciones o los individuos más adecuados. Si se fijan, esto que les acabo de comentar realmente no es algo que le pudiéramos llamar antinatural. Realmente es un proceso acelerado de evolución. El tejido calloso varía mucho. Eso nos da la primera condición de la evolución. Es decir, hay una gran variabilidad en sus células, genéticamente hablando. Y otra, la otra condición, la selección. La selección yo la aplico. Al poner un metal pesado en el medio de cultivo, yo estoy imitando la selección natural. Y si se dan cuenta, yo podría, en lugar del metal pesado, poner sal, poner un compuesto químico que me baje la disponibilidad de agua y, por lo tanto, me imite la sequía. Podría poner alguna otra toxina. Podría yo someter a temperaturas extremas y funcionaría exactamente igual. Es decir, yo, depende de la presión de selección que aplique, puedo obtener líneas de tejido calloso más resistentes a la misma. Y es una visión muy interesante de cómo la biotecnología me puede ayudar al mejoramiento de las plantas. No sé si hasta aquí hubiera alguna duda. A ver si queda claro cómo hacer esto. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Vamos a seguir hablando de cómo podemos utilizar el tejido calloso para seleccionar. Y vamos a hablar un poco con más detalle, perdón, de estas variaciones genéticas que yo les comento se pueden producir en el tejido calloso. Vamos a ver ya exactamente a qué se deben. Con eso terminaríamos esta unidad. Si gustan ustedes, me comentan que tienen su examen para que puedan con calma hacer todo el proceso de desconectarse de aquí, conectarse a la plataforma donde vayan a tener su examen. Hasta aquí dejamos el día de hoy y no el viernes porque, bueno, tenemos dos días de descanso, sino la próxima semana, entre lunes y martes, terminamos pues ya con esta unidad número cuatro. Nada más antes de retirarnos. Les comento, bueno, el día de hoy, un poquito más tarde, espero que el examen lo alcancen a terminar. No haya problemas y si los hay me avisan. Espero en el laboratorio a las 10 de la mañana a Luis Fernando, a Emily Samar y a Laura Carolina para que trabajemos. Y más tarde, a partir de las dos de la tarde, espero a Cristal, a Sofía Aranza y a Diana Guadalupe Medina también para que hagamos el trabajo del laboratorio. Al resto de las compañeras y compañeros, pues nos veríamos hasta el lunes de la próxima semana. Pues les deseo primero que les vaya muy bien en su examen que tienen en estos momentos y que tengan un excelente, ahora sí, que fin de semana largo, unos días de descanso. Entonces, nos vemos ya sea el día de hoy, un poquito más tarde en el laboratorio o el resto del grupo nos vemos el día lunes en esta misma plataforma. Entonces, muchas gracias por su atención y que les vaya muy bien en su en su examen. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.